En 15UCR estamos comprometidos con llevar a las pantallas la diversidad cultural y la inclusión que definen a Costa Rica. Nuestra programación informa e inspira, explorando temas esenciales como los derechos humanos, el arte, la ciencia, la tecnología y el análisis político. Representamos nuestras identidades a través de un contenido que conecta con la audiencia y resalta el valor de nuestra cultura. Incorporamos el uso de la lengua de señas costarricense, Lesco, en toda la producción original de nuestros programas, como parte de una política de accesibilidad comprometida con la equidad. Nexus, con más de 21 años al aire, es un ejemplo de nuestro compromiso. Este programa informativo especializado está diseñado para personas con discapacidad y adultos mayores, destacándose por su enfoque en derechos humanos y accesibilidad. Por su parte, Palabra de Mujer amplifica voces ecofeministas y contrahegemónicas reflexionando sobre la violencia hacia las mujeres, las especies y la tierra. Mientras tanto, Entramarnos visibiliza luchas comunitarias por los bienes comunes y una vida digna. En colaboración con los kioscos socioambientales UCR, el programa rescata historias de resistencia en defensa del agua, la soberanía alimentaria y el territorio. Con un enfoque multiplataforma, 15UCR está al alcance a través de su señal abierta, televisión por cable y nuestra nueva plataforma de streaming, UCRQ.tv. Ofrecemos contenidos tanto en vivo como bajo demanda, demostrando el potencial de la televisión pública como un espacio accesible, diverso y de encuentro cultural. En 15UCR, la televisión de la Universidad de Costa Rica, celebramos la diversidad y la accesibilidad, llevando las historias que nos conectan a todas las audiencias. ¡Gracias!